El necesario que es una lata de mora Para cantar con lo más aclaro Yo no quiero cantar con toda el alma Eres un cliente que es tu corazón Y a ver si me da y canta la montaña Y hasta en el paro se escuche mi canción Que bonito lo pasión hace el teatro Y un gente que bonita está en su carrera Vaya es tu pobre, se siente millonario Aquí la vida se pasa sin que orar Yo se cuello así de aquí muy lejos Y si me da todo, te sigo en mi cama Que tienen todos ustedes un orgullo Y el orgullo de ser de más atrás Y esa mujer que tiene por mujeres Aunque la cosa las puede comparar Porque la cosa que tiene los claveles No tiene así que el alma Y de esos locos, no es que por decirles Que son amigos y nobles se mueran Y no se olviden sus típicas arañas Y eso es todo lo que hay en el más atrás Y que bonito lo pasión hace el teatro Y que bonito lo pasión hace el teatro Y que bonito lo pasión hace el teatro Y que tu pobre se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Y que tu sueño así de aquí muy lejos Y si de marzo les sigo en mi cama Que tienen todos ustedes un orgullo Y el gran orgullo de ser de más atrás Hay que dar este bloque de melodía Muchas gracias, un aplauso para todos ustedes Porque son una gente genial bailando por acá Muchas gracias, muchas gracias Queremos alabar